Bien, vamos a iniciar entonces. Vamos en estos momentos a ver pues un poco de las ideas sobre lo que es acción, pretensión y proceso. Vamos a continuar. A ver, visualicemos esa diapositiva, ¿no? Las pretensiones. Cuando nosotros analizamos el término pretensiones, pues estamos hablando de representar una manifestación de voluntad del demandante encaminado a conseguir un resultado. ¿Cuál es ese resultado que buscamos, no? Cuando estamos nosotros hablando un poquito de la pretensión. Estos tipos de pretensiones, ¿no? Podemos consignarlas nosotros como cognitivas, la pretensión de ejecución y la pretensión cautelar. Esta pretensión cognitiva, nosotros recordemos que cuando estamos analizando pretensiones, declaración de voluntad emitida por un demandante en su escrito de demanda y dirigido pues contra el demandado, ¿no? Pero aquí tenemos las pretensiones cognitivas, ¿no? ¿Qué nos dice el autor Carlos Mateus, no? En su análisis de las reflexiones sobre el concepto de la pretensión. Él nos habla de que plantea en cuanto a la pretensión cognitiva que puede ser del ámbito cognitivo declarativo, la pretensión cognitiva constitutiva y la pretensión cognitiva de condena, ¿no? Entonces, analicemos cada una, ¿no? Y vamos a poner un poquito de ejemplos para poder pues esto llevar a una mejor forma, ¿no? No solo ver lo teórico, ¿no? Porque podemos analizarlo, pero con cuasiística vamos a ir mezclando esa parte teórica. Cuando estamos hablando de una pretensión cognitiva del punto de vista declarativo, ¿no? Estamos hablando que se plantea en el proceso declarativo a través, ¿no? Esto de las mismas que se pide el órgano jurisdiccional y que se emite una declaración de voluntad, ¿no? Y esta pretensión cognitiva declarativa busca obtener que el juez un pronunciamiento, ¿no? Sobre la existencia o inexistencia de un derecho subjetivo. Entonces, hay que tener en claro que la pretensión cognitiva del punto de vista declarativa, lo que busca es obtener que el juez, a través del juez, un pronunciamiento, ¿no? Sobre la existencia o una existencia de un derecho subjetivo. Un ejemplo, ¿no? Tenemos en la pretensión declarativa, ¿no? La demanda de resolución de contrato, ¿no? La demanda de nulidad de un acto jurídico. La pretensión cognitiva, constitutiva, ¿no? Cuando estamos hablando de la pretensión cognitiva, constitutiva, estamos nosotros indicando que acá el juez busca que se constituya o que se modifique o se extinga una situación jurídica. Entonces, el juez busca que se constituya, que se modifica o una extinción de una situación jurídica, ¿no? Situación que surge con el pronunciamiento judicial, ¿no? Esa situación a través de un proceso, ¿no? Esa pretensión en que el juez emite una sentencia y va a tener un resultado cuando estamos analizando la pretensión cognitiva constitutiva. ¿Cuándo podemos analizar o podemos plantearnos un ejemplo ante este tipo de pretensiones, ¿no? El divorcio, ¿no? El divorcio es un ejemplo clásico que nosotros utilizamos en la pretensión cognitiva constitutiva porque va a cambiar la situación jurídica, ¿no? Estar casados, ¿no? Y su situación ahora es de divorciados, ¿no? Se extingue aquí el vínculo matrimonial. La interdicción también es otro ejemplo, ¿no? Se declara incapaz por drogadicto, ¿no? La filiación también es otro ejemplo, ¿no? De aquí vamos a dejar la condición al padre o a la madre. Cuando hablamos de la pretensión de ejecución, ¿no? Acá estamos hablando de la pretensión... Ah, me olvidaba, me olvidaba. Disculpe, disculpe. La pretensión cognitiva de condena, ¿no? Estaba pasando por alto, disculpe. Cuando estamos analizando la pretensión cognitiva de condena, nosotros estamos... Lo que se busca el juzgador es se imponga a la otra parte una pretensión. Ya esta pretensión puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Ese tipo de pretensión. Cuando nosotros pasamos a la pretensión de ejecución, ¿no? Según tipo de pretensión. Esta pretensión lo que busca el juez es que se realice un examen formal de la pretensión y no entrando a un plano de conocimiento de ella, ¿no? En este tipo de pretensión, en la siguiente diapositiva, vamos a ver incluso cuál es el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es su tipo de proceso a ese tipo de pretensión, ¿no? La pretensión cautelar, ¿no? La pretensión cautelar lo tenemos que se divide, pues, en conservativas y anticipatorias. La pretensión cautelar lo que busca es proteger la efectividad de un proceso... La efectividad y la ejecutoriedad de un proceso principal que se deriva, ¿no? De un principal y estamos aplicando aquí en estas situaciones la pretensión cautelar. Y esta pretensión cautelar se divide en pretensión conservativa y pretensión anticipatoria, ¿no? Vamos a ver un poquito más de estos ejemplos en la siguiente diapositiva, ¿no? Porque falta pretensión de ejecución. Ahorita vamos a continuar a ver. Ahí están los ejemplos, jóvenes, ¿no? Público de esta sala, ahí tienen ustedes ejemplos en cuanto a la pretensión de ejecución, ¿no? El título ejecutivo, ¿no? Estamos... Uno de los ejemplos clásicos es cuando A presta dinero a B, ¿no? Suponiendo la cantidad de 10 mil dólares para poner un plazo de devolución de 90 días, ¿no? Al plazo... Al cumplimiento de 90 días tenemos que devolver ya no 10 mil, sino 10 mil 500 dólares, ¿no? Y en esto, entre A y B se firmó, pues, una letra de cambio. Ese es el medio que se va a presentar en este tipo de pretensión, ¿no? Para poder realizar el proceso de ejecución, ¿no? La pretensión, ahí está, es claramente plasmada. El demandante lo solicita al juez que ejecute el título analizado, ¿no? Que va a ejecutar este título de la formalidad, que es el título ejecutivo, ¿no? Se le solicita con... Aquí el juez no es necesario que él conozca los hechos, ¿no? Lo que ha ocurrido, ¿por qué tuvo que prestar el dinero? ¿Para qué tuvo que solicitar el dinero en una de las partes? No, la CAS es el cumplimiento, ¿no? Vencido el tiempo, ¿no? Ir recurriendo también al procedimiento previo. Siguiente diapositiva de ejemplos. La pretensión conservativa. Hemos hablado que aquí en la pretensión cautelar puede ser conservativa, ¿no? Aquí lo que busca es conservar una situación de hecho y de derecho, ¿no? Y los ejemplos clásicos son los secuestros y embargos, ¿no? El primer ejemplo, ¿no? No tiene dinero para pagar el préstamo. Se plantea una pretensión cautelar. El demandante solicita que capturen el vehículo. ¿Para qué? Para que se remate bien y producto de este remate se pague la deuda. Se pueda cancelar. Ante este ejemplo, esta modalidad, estamos ante lo que dice nuestro código secuestro. Segundo ejemplo, se afecta a un departamento del deudor, anotándose la medida en registros públicos para un remate del bien. Este es un ejemplo claro de los embargos, ¿no? A ver, seguimos. Se está conservando un patrimonio, ya sea un bien inmueble o un bien inmueble, que va a servir, ¿no? Para cancelar, ¿no? Una deuda, ¿no? Que se ha contraído. Siguiente ejemplo. A ver, seguiente diapositiva. Las pretensiones cautelares anticipatorias, ¿no? Estamos hablando de hacer algo de manera antelada. Estamos anticipando lo que va a suceder. Recuerden que proviene de una pretensión principal, de un expediente principal. El ejemplo clásico aquí es las medidas cautelares de alimentos, ¿no? A te manda a B para que le pague alimentos. Pero como conocemos que en nuestra realidad este proceso demora, ¿no? Demora un tiempo excesivo, ¿no? Un año, dos años, dependiendo si nuestro poder judicial incluso está en huelga, ¿no? Va a demorar un poco. Previo a eso, ¿no? Para que el juez determine el monto para poder emitir la sentencia en el que va a indicar cuál es el monto de pensión que se le va a otorgar a este menor, ¿no? Se ha solicitado, pues, la medida cautelares anticipatorias, ¿no? Que es decir que el juez va a indicar, ¿no? Va a través de esta medida cautelar, va a asignar una pensión anticipada de alimentos, ¿no? En este ejemplo estamos poniendo que el juez ordenará una pensión provisional a esta menor de 300 metros soles. Seguimos, a ver. Ahí está el cuadrito. Miren, quiero que presten atención a este cuadrito de miembros de la sala de yuris.p porque este cuadrito es un resumen de lo que hemos estado conversando, ¿no? En las diapositivas anteriores. Las pretensiones, ¿cuáles son? ¿No? La pretensión es cognitiva, de ejecución y cautelar. Hemos indicado que dentro de la pretensión cognitiva tenemos la declarativa, la constitutiva y la de condena. Pero nuestra pretensión cognitiva va a utilizar un proceso. ¿Y cuál es el proceso que utiliza? El proceso cognitivo. La pretensión cognitiva utiliza el proceso cognitivo. Y este proceso cognitivo utiliza el procedimiento. ¿Qué tipo de procedimiento nos dice nuestro Código Procesal Civil? ¿No? El procedimiento de conocimiento, el procedimiento abreviado y el procedimiento sumadísimo. Que eso es materia de análisis ya de otras sesiones, ¿no? La pretensión de ejecución. Esta pretensión de ejecución utiliza el proceso de ejecución. Cuyo procedimiento es el procedimiento único de ejecución. La pretensión cautelar. Utiliza el proceso cautelar, ¿no? Y el procedimiento a utilizar es el procedimiento cautelar, ¿no? Bien. Entonces, ahí quiero que lo veamos un poquito. Si nosotros estamos hablando de que el procedimiento abreviado tiene un proceso cognitivo cuya pretensión es cognitiva. El proceso de ejecución utiliza un procedimiento único de ejecución de la pretensión de ejecución. El proceso cautelar utiliza la pretensión cautelar de un procedimiento cautelar. Entonces, esto debe quedar claro, ¿no? Las tres pretensiones cognitiva de ejecución cautelar. Los procesos del proceso cognitivo es el proceso cognitivo, ¿no? Cuya pretensión es cognitiva y el procedimiento es de conocimiento abreviado y sumadísimo. La pretensión de ejecución, el proceso de ejecución y el procedimiento único de ejecución. La pretensión cautelar, el proceso es cautelar y el procedimiento es cautelar. Seguimos, siguiente diapositiva. Seguimos. Procedimiento. ¿Qué es el proceso? Según Morroy Galve, pues, el proceso es el conjunto dialéctico de actos ejecutados con sujeción a reglas y realizados durante el ejercicio de la función jurisdiccional. Por parte de distintos sujetos con intereses idénticos y a la vez contradictorios, cuya finalidad es la solución de un conflicto, ¿no? El proceso, entonces, se requiere de garantías. ¿Cuáles son esas garantías que nosotros analizamos en un proceso? Eso es la diligencia, la audiencia, la contradicción, ¿no? Pero también la igualdad que tienen que presentar, pues, ambas partes, ¿no? Las mismas, sí, ambos tienen que presentar medios de pruebas, ¿no? Para poder reforzar la pretensión que han plasmado, ¿no? Para poder solicitar. El proceso cognitivo, nosotros decimos que requiere de un conocimiento exhaustivo de los hechos y derechos. ¿Por qué? ¿Por qué un conocimiento exhaustivo de los hechos y derechos? Porque el juez, al momento de analizar este proceso, va a evaluar, ¿no? Va a evaluar la pretensión y va a decir, ok, ¿no? Pero necesito realizar diversos tipos de audiencias, ¿no? Entonces, es un proceso exhaustivo, es un proceso amplio, dependiendo si estamos dentro de un proceso, ¿no? Que determine la pretensión. Puede ser el procedimiento de conocimiento, el procedimiento abreviado o el procedimiento sumadísimo. El proceso de ejecución, en cambio, solo va a analizar la parte formal, ¿no? Que es el título ejecutivo. El juez se basa exclusivamente en el título ejecutivo como medio probatorio. No hay un análisis exhaustivo como en el proceso cognitivo. Y en el proceso cautelar, lo que busca es la conservación o anticipación inmediata. Lo que veíamos hace instantes, ¿no? Que teníamos la pretensión cautelar. Lo que buscaba, pues, el juez es determinar, ¿no? Una pensión de alimentos de 300 soles, mientras el principal se evaluaba y se determinaba cuál era el monto de la pensión que se le iba a asignar al menor, una vez concluido el proceso, ¿no? Entonces, ante esto se está adelantando a través de una medida cautelar. Siguiente, seguimos a ver. Ahí está. Lo que estábamos hablando de los procedimientos. ¿Recuerdan la diapositiva anterior? Miren, ve. Esta diapositiva, donde estábamos resumiendo lo que es pretensión, proceso y procedimiento. Entonces, ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Procedimiento, ¿no? El procedimiento va a tener ciertas características, ¿no? Acá estamos analizando que los tipos de procedimientos según nuestro Código Procesal Civil nos dice que es de conocimiento abreviado, sumarísimo, de ejecución y cautelar. ¿Y dónde nos encontramos nosotros establecido en nuestro Código Procesal Civil, no? El proceso de conocimiento se encuentra, pues, en el artículo 475 y siguientes. El proceso abreviado en el 486 y siguiente. El proceso sumarísimo, ¿no? Encontramos el proceso de ejecución en el 688, artículo 688 del Código Procesal Civil. El proceso de cautelar en el artículo 608 del Código Procesal Civil. Entonces, nosotros lo tenemos resmado, codificado en nuestro Código Procesal Civil, en nuestra norma procesal. Hablamos de un proceso de conocimiento abreviado y sumarísimo donde va a haber etapas de contradicción abierta. Es decir, el juez va a realizar varias audiencias, ¿no? Para poder determinar y evaluar los medios de probatorios que han plasmado. Tenemos la audiencia de escenamiento, tenemos la audiencia de fijación de puntos controvertidos. En cambio, es distinto al proceso único de ejecución. Acá hay una contradicción cerrada y no se realizan audiencias. El juez analiza el medio probatorio consignado que es el título ejecutivo. En el procedimiento cautelar, no existe contradicción inmediata, sino que se difiere y no se comunica al demandado. Los plazos son cortos y la prueba es documental. El ejemplo anterior que habíamos consignado, ¿no? De este menor que se le asigna. Entonces, el procedimiento principal y a la vez estamos iniciando el procedimiento cautelar. Se presenta el documento por mes de partes. El juez corre traslado, inicia, evalúa, ¿no? Y indica que se va a asignar una pensión anticipada de 300 nuevos soles. Y se le comunica al demandado que ese es el monto asignado. Mientras dure el proceso y él evalúa y determine a través de una sentencia el monto que se le va a asignar. A acción, ¿no? Estamos hablando de la acción. A ver, la acción, ¿no? ¿Qué es la acción y qué es demanda? La acción contiene la pretensión que dirige un tipo de proceso, ¿no? Esa acción se va a dirigir a un tipo de proceso. Pero, ¿qué es acción para seguir avanzando? Acción es el poder subjetivo de poder recurrir. Es decir, de ir. ¿A dónde? A los órganos jurisdiccionales. ¿Para qué? Para poder satisfacer, ¿no? Mi pretensión. Para poder satisfacer. ¿Y cómo se plasma, no? Esa acción. Con la demanda, ¿no? Con la demanda se plasma, ¿no? Y se ingresa, pues, a esta parte del poder judicial, ya sea en una forma física o virtual, ¿no? Pero tiene que tener ciertos requisitos, ¿no? Los requisitos que se encuentran establecidos en nuestro Código Procesal Civil, ¿no? El 130. Nos indican cómo la elaboración del escrito para poder presentar esta demanda. El 424, el 425, que son necesarios, que nosotros debemos conocer, ¿no? Para precisar, para reflexionar un poquito a lo que estamos analizando, ¿no? Lo que hemos visto referente a protección, ¿no? Referente a acción. La pretensión necesita un proceso, un sistema que garantice la tutela judicial efectiva y, a su vez, requiere un procedimiento que es la pauta o la instrumentalización de estas garantías. Vemos, retrocedemos a la diapositiva. Bien, acá está. La pretensión es cognitiva y el proceso es cognitivo y el procedimiento es de conocimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos una norma sustantiva y una norma procesal. La norma sustantiva es nuestro Código Civil y la norma procesal, nuestro Código Procesal Civil, donde se encuentra plasmado cómo vamos a desarrollar este proceso a través de un procedimiento que se encuentra establecido. Punto 2. Cuando se plantea una pretensión cognitiva, cognitiva, ¿no? Es decir, de creativa, constitutiva y de condena. ¿Qué tipo de proceso se requerirá? Entonces, estamos hablando de un proceso de conocimiento, un proceso abreviado y un proceso sumadísimo. Al de conocimiento se le denomina el nivel intenso. Porque si ustedes revisan su Código Procesal Civil, van a encontrar que tiene varias etapas, varias audiencias. El proceso abreviado, ¿no? Acá encontramos solo dos audiencias en este proceso abreviado más conocido en el nivel de moderado. Y en el último nivel, que es el nivel leve, el sumarísimo. Aquí solo se realiza una audiencia. Hay normas procesales y normas sustantivas, ¿no? Como mencionado, las normas procesales, en este caso, es nuestro Código Procesal Civil y las normas sustantivas, nuestro Código Civil. Que señalan qué tipo de procedimientos se tienen que aplicar a la pretensión, ¿no? Por ejemplo, en nuestro Código Civil, si revisamos el artículo 85, no, me voy a dar lectura al Código Civil. A ver un ratito. Artículo 85 nos dice. La Asamblea General es convocada por el presidente del Consejo Directivo de la Asociación. En los casos previstos en el Estatuto, cuando lo acuerden dicho consejo, o cuando lo soliciten no menos de décima parte de los asociados. Si la solicitud de estos no es atendida dentro de los 15 días de haber sido presentado, es denegado, ¿no? La convocatoria es hecha por el juez de primera instancia del domicilio de asociación o solicitud de los mismos asociados. Y nos dice lo siguiente. La solicitud se tramitará como proceso sumarísimo. Es decir, tenemos en las normas sustantivas que nos señala específicamente cuál es el tipo de procedimiento que se va a realizar. Para tener en cuenta nuestras normas procesales. Este es un claro ejemplo que hemos consignado también. Siguiente diapositiva. A ver un ratito. Ahí está. Vamos viendo nosotros las condiciones de la acción. Vamos analizando un poquito qué es acción. Hemos dicho que acción es el poder subjetivo de recurrir, ir a los órganos jurisdiccionales para satisfacer mi pretensión. Pero, ¿no? Tiene condiciones especiales. Una de ellas es la voluntad de la ley. ¿No? Que estamos hablando nosotros de... Cuando cualquier pretensión procesal debe tener un sustento en la norma materializada. Y de esa forma podrá resolver y materializarlo en una resolución judicial. Es decir, debe haber una norma material. Una norma material para que se pueda resolver, ¿no? A través del poder judicial que se emite una resolución judicial denominada sentencia. Esa es la voluntad de la ley. ¿No? Una pretensión procesal debe tener un sustento de una norma material. Y de esta forma poder resolverlo, ¿no? A través de una sentencia. Es clarísimo. Perfecto. Estamos hablando también del interés para obrar, ¿no? El interés para obrar. Se agotan todas las vías directas de solución de conflictos. En muchos casos hay que conciliar previo, ¿no? Para poder iniciar un proceso judicial. Y deber solamente recurrir al órgano jurisdiccional. Porque de lo contrario nos permite iniciar la acción. También nos habla de la legitimidad para obrar, ¿no? Que está comprendida, pues, por los sujetos que participan en la relación jurídica sustantiva de la relación jurídica procesal, ¿no? Nos habla, pues, cuando es pasiva esta legitimidad para obrar. Estamos hablando que le pertenece al demandado. La legitimidad para obrar activa pertenece al demandante, ¿no? La legitimidad para obrar principal, ¿no? Es, corresponde a los titulares de la relación jurídica procesal, ¿no? El demandado del demandante. Y estamos hablando de la legitimidad para obrar secundaria. Terceros que pueden ayudar, ¿no? Que pueden aportar a la solución de este conflicto, ¿no? Que se está recurriendo, ¿no? Pues, estamos presentando, pues, nuestra pretensión, ¿no? Plasmada en la acción, ¿no? Y nosotros hemos indicado que la acción tiene que estar, pues, plasmada en una demanda. Para que se pueda tramitar con el proceso que indica, dependiendo del tipo de pretensión que se está solicitando. ¿Y cuáles son esos presupuestos procesal? A ver, nos detenemos acá un poquito para poder conversar un poquito más antes de pasar a la siguiente diapositiva. Acá en las condiciones de la acción, cuando nosotros hablamos, la pretensión clásica, ¿no? Que nosotros aplicamos siempre es consignar, solicitar, ¿no? Tener el pedido, plasmarlo, como hemos indicado, teniendo en cuenta siempre jóvenes, ¿no? Miembros de la sala de Iuris.p, lo que señalan nuestros artículos, ¿no? El artículo 130 del Código Procesal Civil nos da las pautas, cómo debe estar redactado un escrito. Y el artículo 424 y 425. Seguimos. Los presupuestos procesales. ¿Qué nos dice acá Mordoy-Galbert respecto a los presupuestos procesales, ¿no? Nos habla de la competencia, de la capacidad procesal, de los requisitos de la demanda, ¿no? Mordoy-Galbert nos dice que son requisitos imprescindibles para la constitución de un proceso válido. Válido. Para que sea válido, tienen que existir estos requisitos. ¿Válidos en dónde? En la relación procesal entre los sujetos. ¿Quiénes son esos sujetos? El artículo demandado. Pero nos habla de que esos requisitos son la competencia, la capacidad procesal y los requisitos de la demanda. La competencia es el órgano jurisdiccional concreto que le corresponde a esta jurisdicción. Es el órgano competente. Si nosotros estamos hablando, ¿no? Que vamos a iniciar una demanda de divorcio, ¿no? Vamos a recudir, ¿no? Al órgano competente. Si estamos indicando que estamos haciendo, por ejemplo, la pretensión del título supletorio, ¿no? Vamos a iniciar ante el juez civil, ¿no? Que es según lo que nos señala nuestro código procesal civil, que es el órgano competente de resolver. Una demanda de retrato, el órgano competente es el juez civil, ¿no? La capacidad procesal. La capacidad procesal es las personas natural o jurídicas que tengan capacidad jurídica. Y si no puede ser, si no tienen esa capacidad jurídica, tienen que ser representados. Puede ser su curador, su apoderado, ¿no? El ejemplo clásico que nosotros analizamos en estas situaciones, ¿no? Nacemos de la que... ¿Qué consiste capacidad procesal? Actitud para poder ejercer por sí mismo. Válidamente las situaciones jurídicas procesales de la que es titular. El ejemplo es esto. Los alimentos, ¿no? El caso de los alimentos, que hace instante veníamos indicando en nuestras primeras diapositivas, ¿no? La madre es la titular, ¿no? De alimentos. Es la titular y la que va a demandar para ella los alimentos. Después está es, no, jóvenes, ¿no? Ella no está solicitando para ella los alimentos. Está siendo para su menor hijo. De un año, de seis meses, de cinco años, de diez años, de doce años, ¿no? Ella va en representación de su hijo. Este menor, este hijo, es el titular. Es quien tiene la capacidad para ser parte. Tiene la capacidad para ser parte, ¿no? Y la madre tiene la capacidad procesal. Y por eso representa a su hijo. Porque este menor no tiene la capacidad procesal. Tiene la capacidad para ser parte, más no la capacidad procesal. La madre asume representación de este menor, ¿no? Por tener ella la capacidad procesal. Este es uno de los ejemplos clásicos que siempre consignamos, ¿no? Requisitos de la demanda. Otro de los presupuestos procesales. Exigencia de orden legal que debe obligatoriamente cumplirse para acceder al órgano jurisdiccional. Jóvenes, si ustedes no han presentado su demanda, teniendo en cuenta el artículo 130, ¿no? El 424 del Código Procesal Civil y el de los anexos, el 425 del Código Procesal Civil. Entonces, cuando se califica esta demanda, si faltara uno de los requisitos, ¿no? Nos dice el Código 426 que va a ser declarado inadmisible y si, de lo contrario, se podría decir improcedente, ¿no? Requisitos de la demanda. Hay que tener en cuenta siempre, al momento de redactar la demanda, ¿no? Estos artículos que son fundamentales, ¿no? Y está establecido en el Código Procesal Civil. Ahora pasamos un poquito a ver un resumen de lo que ya hemos hablado. Los presupuestos procesales, ¿no? Son requisitos esenciales para que un proceso sea válido. Bien, ¿no? Hablamos de las partes, demandante, demandado, de los órganos jurisdiccionales, ¿no? El juzgado competente para resolver, en este caso estamos hablando de materia civil, ¿no? Juzgado civil, juzgado mixto, sala civil, ¿no? Y los presupuestos procesales del proceso. Los presupuestos procesales de las partes. La capacidad para ser parte. La capacidad de goce, ¿no? Y la parte material y la parte procesal. La capacidad de goce, ¿no? Que nosotros hace instantes hemos podido revisar en las diapositivas anteriores, que es la capacidad procesal, ¿no? La actitud para poder ejercer por sí mismo válidamente las situaciones jurídicas procesales de la que es titular. ¿No? La capacidad procesal. La capacidad de ejercicio. La representación procesal. ¿No? Tiene la capacidad de ejercicio y te podemos usar la representación procesal, ¿no? Para determinados actos. Los presupuestos procesales del órgano jurisdiccional. Acá estamos hablando de los presupuestos del órgano jurisdiccional en cuanto a la jurisdicción, en cuanto a la competencia, y en cuanto a la independencia e imparcialidad. La jurisdicción, ¿no? Que es la que va a resolver el órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta, pues, la jurisdicción de los encuentros está solicitando, ¿no? La pretensión. La competencia, ¿no? Pues, el objetivo en cuanto a la cuantía, en cuanto a la materia funcional, por el grado territorial, de acuerdo al espacio, y temporal, por el turismo. Independencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales, ¿no? El juez, al momento de determinar, de emitir su sentencia, tiene que actuar de manera imparcial. Los presupuestos procesales del proceso. Los presupuestos procesales del proceso es no litigio expendencia, requisitos del acto procesal, procedimiento adecuado, no convenio arbitrar, no conciliación extrajudicial, agotamiento de la vía administrativa. Porque hay situaciones, hay casos, que primero se tiene que agotar la vía administrativa para poder iniciar, ¿no? El proceso, la vía judicial. De lo contrario, no se va a tramitar. Si ha habido una conciliación extrajudicial, ¿para qué van a ir a la vía judicial? ¿Ok? Presupuestos materiales, ¿no? Son los elementos, ¿no? Los cuales requiere conocer previamente el órgano jurisdiccional para poder pronunciarse en la sentencia. ¿Y cuál es el pronunciamiento que va a emitir en esa sentencia? Es respecto a la pretensión planteada. Son propios del derecho sustantivo. Entonces, necesita reconocer previamente el órgano jurisdiccional para poder pronunciarse. ¿Qué características tiene, no? Son elementos del contenido, pues, del vínculo del objetivo procesal, que es la pretensión, que es en caso de faltar general la conclusión del proceso. Pero hablamos de requisitos para este pronunciamiento de fondo. ¿Cuáles son esos requisitos necesarios, no? Para que se puedan pronunciar de fondo. El interés para obrar. La legitimidad para obrar. No caducidad de la pretensión. No prescripción extintiva de la pretensión. No actos de disposición en la inexistencia de cómo se ha juzgado sobre la pretensión. Estos requisitos es para el pronunciamiento de fondo. Ustedes tienen cuando estamos ante interés para hablar. Es la posición que habilita el acceso procesal, la cual surge luego de haber empleado el medio extrajudicial. Para satisfacer la pretensión sin lograr lo que está, sea satisfecha. La legitimidad para obrar. La afirmación de la titularidad activa de la pretensión, imputándose la pasiva al demandado, se distinguen en ordinaria y en extraordinaria. La no caducidad de la pretensión exige que la pretensión no haya caducado, pues ello determina la privación de su carácter de justiciable. No prescripción exintiva de pretensión exige la que la pretensión no haya prescrito, pues ello determina la privación de su carácter justiciable. Inexistencia de cosas juzgadas sobre la pretensión surge como consecuencia de efectos negativos de la cosa juzgada. El control de presupuesto procesal y material, acá estamos ante el control ex oficio y el control de parte. El control ex oficio, el órgano jurisdiccional, puede controlar de forma ubicua los presupuestos procesales y materiales. ¿Cómo? Con la calificación de la demanda. ¿Y cómo calificamos la demanda? Hemos mencionado que es necesario que ustedes van a calificar, tengan en cuenta el artículo 424 y 425. En el momento del saneamiento también se puede realizar, ¿no? O en el momento de la misma emisión de la sentencia. El control de parte. El control de parte de los presupuestos procesales y materiales se encuentra restringido a las excepciones que se pueden plantear. Esas excepciones pueden ser las procesales o las materiales. ¿No? Bien, jóvenes, miembros de la sala de Yuris.p, eso ha sido un poco el compartir las ideas referente a los temas, ¿no? De pretensión, de proceso, ¿no? Y me gustaría que siempre tengan en cuenta esta diapositiva que se en resuma de todo lo que hemos hablado, ¿no? Las pretensiones son tres, cognitiva, de ejecución y cautelar. El proceso de la pretensión cognitiva, es un proceso cognitivo cuyo procedimiento es de conocimiento abreviado y sumarísimo, ¿no? La pretensión de ejecución, ¿no? Cuyo proceso de ejecución, cuyo procedimiento es único de ejecución. Y la pretensión cautelar, el proceso es cautelar y procedimiento es cautelar. Bien, con esto ha sido un placer poder compartir en esta mañana, casi tarde ya, ¿no? Ideas sobre la acción, la pretensión y el proceso, ¿no? Aclarar un poquito las dudas, conversar un poquito, ¿no? Y esto es parte del conocimiento que podemos transmitir. Gracias. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por poder acompañarnos en una clase muy interesante que se ha podido realizar el día de hoy. De igual forma, le deseamos los mejores éxitos y para bienes en su vida profesional. Estoy viendo el chat, y bueno, no hay ninguna pregunta, pero yo sí tengo una pregunta que nos han formulado dentro del WhatsApp, para ser un poco más precisos. Nos dicen, doctora, ¿qué apreciaciones usted considera puntuales sobre la acción y la pretensión que se tiene que tener dentro de un proceso civil? Muchas gracias, Marcelo. A ver, vamos volviendo. Volvemos a nuestra diapositiva. Justo yo les decía que es importante que ustedes conozcan esta diapositiva, ¿no? Yo siempre a mis estudiantes les indico que esta diapositiva resume todo lo que hemos trabajado, ¿no? La acción ustedes lo plasman, ¿no? A través de la presentación de la demanda. Pero tenemos que consignar en esa demanda la pretensión. ¿No? La pretensión. Porque es fácil elaborar una demanda, teniendo en cuenta lo que establecen nuestros artículos 130, 424 y 425. Perfecto, ¿no? El sumillado, los espacios, correcto, todo. Pero la pretensión. Porque de esa pretensión vamos a determinar todo este proceso. Y el juez va a poder resolver, ¿no? A través de un procedimiento, ya sea el de conocimiento, o el abreviado, o el sumadísimo, o el de ejecución, o el cautelar, ¿no? Y resolver a través de la sentencia. Va a emitir una sentencia favorable a una de las partes, ¿no? Una de las partes ha presentado, ha defendido, ha juntado medios probatorios que pueden constituir lo que él solicita, la pretensión que él cree que ha sido vulnerada, ¿no? Entonces, todo depende de la pretensión, jóvenes. Podemos o tenemos que distinguir bien cuando estamos ante una pretensión cognitiva de ejecución y cautela, y la pretensión cognitiva, cuando es declarativa, cuando es constitutiva, cuando es de condena, para que en el proceso, ¿no? Que nosotros consignemos, nuestro, nuestra pretensión sea absolvida, sea resuelta de acuerdo a los medios probatorios que estamos consignando, y tengamos un resultado favorable a través, pues, de la emisión de la sentencia del juez. Marcelo, hemos terminado, infórmame, por favor. Bueno, agradecer a todos los participantes en esta sala, ha sido una mañana muy bonita poder compartir con ustedes, ¿no? A través de la plataforma de yuris.p, en otra oportunidad, podamos reunirnos, cuenten con el apoyo siempre de su servidora, ¿no? para transmitir y compartir ideas y conocimiento, ¿no? De la materia de civil o de la materia que ustedes en un momento necesiten, ¿no? Que estamos relacionados, como lo que es esto constitucional y en otros tipos de aspectos. Buen día. Sí, doctora, acá hay otra pregunta, también estábamos formulando y nos dicen, doctora, ¿cuál era el ejemplo de medida cautelar anticipada, por favor? Ahora sí, ya está mi audio, ya está. Ahí está, les estaba indicando que nosotros siempre tenemos, tramitamos el proceso de alimentos, ¿no? Correcto. Pero, en vía auxiliar, ¿no? De forma auxiliar, estamos, elaboramos un expediente, ¿no? Y ese expediente lo denominamos el expediente cautelar, ¿no? Entonces, ¿qué solicitamos? Mientras el juez determine todo el proceso de alimentos, ¿no? Mientras se presenten los medios probatorios, donde el papá acredite que su sueldo en la empresa es de 2.000 soles, ¿no? Y se demuestre en base a todo lo que lleva el proceso de la audiencia, ¿no? Se está presentando la medida cautelar anticipatoria. Es decir, nos estamos anticipando para proteger al menor, ¿no? En este caso, al menor de los alimentos. Porque no vamos a esperar, pues, que pasen tres años para que recién este menor se le otorgue su primera pensión. Entonces, mientras determine el proceso, lo que se busca es que el juez indique un monto provisional anticipado a lo que él va a resolver, ¿no? Esa es una asignación anticipada de alimentos. En este caso sería para este menor de 300 soles. Este es el ejemplo que hemos planteado. A demanda B para que pague alimentos. Si esperamos que la sentencia, ¿no? Se emita, que este proceso, en muchos casos, demora hasta tres años, ¿no? ¿Qué pasaría con esta menor? ¿No? ¿Cómo va a sostener la parte de salud, la parte de esto de vestimenta, de alimentación, ¿no? Entonces, ante ello se solicita una medida cautelar de asignación anticipada de alimentos. Y el juez ordena, ¿no? Provisionalmente una pensión de 300 soles, mientras el proceso principal de alimentos va a evaluar y va a determinar el monto. Que en muchos casos no es el mismo, ¿no? En la asignación anticipada es de 300 y la pensión puede llegar hasta 600, 700, dependiendo del monto que el padre, pues, esté percibiendo. ¿Estoy apretado? Bien, doctora, ahora sí. Esas son todas las preguntas que nos han formulado. Muchísimas gracias por poder acompañarnos en la clase del día de hoy. Desearle los mejores éxitos y para bienes en su vida profesional. Y esperamos poder contar con su participación en próximos eventos académicos que su casa, Juris.p, viene realizando de manera masiva. Palabras finales de su parte, doctor. Antes de poder finalizar, doctora, le quiero hacer una invitación abierta para que también invite a todos sus alumnos, a toda la comunidad jurídica. Tenemos un diplomado el 29 de abril que está referido en derecho procesal civil, litigación oral y redacción de demandas, el cual también haremos las coordinaciones respectivas para que su persona también nos pueda acompañar en unas sesiones que ameritan también una capacitación constante dentro de la comunicación. Muchas gracias. Muy amable, Marcelo. Sí, es decir, uno como vuelvo a repetir una mañana muy bonita con Juris.p, encantada de poder participar y de traer a los estudiantes como no, se va a excursar la invitación para que todos puedan asistir, ya que el conocimiento del derecho pues es importante, ¿no? Esto va cambiando y mientras más compartemos estas ideas, estos conocimientos, vamos a tener un órgano jurisdiccional mucho mejor, ¿no? con lo que buscamos, ¿no? Que sea transparente, ¿no? Que no haya corrupción en nuestro ámbito, ¿no? Limpiar un poco la imagen. Muchas gracias, ha sido un placer, hasta luego. Gracias.